Soy lo más leal de aquí Y ya saben que el límite siempre soy así Quiero money, quiero weed, desmiernos con speed Pa' volarme la cabeza con toda esta shit Fuck the police, que lo que, mucha molly pa'l de que Ella no sabe mover, soy un trompa pa' romper Soy un trompa pa' romper y no me vieron Después se persiguieron y mis ganas ya subieron Ando retumbando en la hoax, quiero trompa, quiero drop Quiero tu psique cual relleno pa' fumármelo El rolo uno y giran dos, sigo empezando en la copa Le propago un esto Fuck love, fuck love Pa' que suene como un grande Ya no me importa lo que digan ni los que hablen Mis negros saben, mis nigras saben Hasta el último valiente de la clave Pa' que suene como un grande Ya no me importa lo que digan ni los que hablen Mis negros saben, mis nigeros saben Hasta el último valiente de la clave Te he puesto para los que soy lo más leal de aquí Quiero vivir, quiero money, quiero win Menos con speed, yeah Ando retumbando las hoes Enrolo uno y gira en dos Fuck love, fuck love Le provoco un stop, le provoco un stop Fuck love Quiero money, quiero win Quiero money, quiero win Menos con speed, yeah Dime, dime, dímelo Dime, dime, dímelo NETAL, NETAL PRODUCCIÓN Dime, dímelo, dímelo Dime, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Gracias por ver el video.